No más víctimas, merecemos la paz. Colombia vive hoy un histórico momento político. La búsqueda de un mejor entendimiento entre todos es una gran oportunidad para profundizar la democracia, consolidando una convivencia que les permita un mayor desarrollo. Si bien de forma desigual, podemos sin duda sentirnos muy orgullosos de todos los avances obtenidos en los últimos años en América Latina, tanto políticos como económicos y sociales. Aunque Colombia afronta sus propios desafíos, no ha sido una excepción a ese progreso. La paz, el silencio definitivo de las armas y la violencia es el punto de partida para continuar construyendo un país mejor, que explote todo su potencial y que ofrezca a las generaciones venideras la paz y prosperidad que se merecen. Si bien los contextos son diferentes, les invito a reflexionar sobre la experiencia en Centroamérica. Hace 25 años, la guerra parecía extenderse en todos los confines de la tierra y la violencia estremecía al mundo. Luego de la firma del plan de paz que presentó mi gobierno, lo que parecía imposible comenzó a suceder en la región. La guerra retrocedió ante la paz y la opresión ante la libertad. Darle una oportunidad a la democracia es darle una segunda oportunidad a la paz. La construcción de la paz es un proceso que requiere tiempo y compromiso y la voluntad de caminar juntos hacia un futuro mejor. Ese es el reto, esa es la recompensa. Quiero de corazón extender mi apoyo a este foro sobre participación pública y manifestar mi fe en que tendrá éxito. Con su esfuerzo y dedicación, con el desinterés con que ustedes entregan a esta maravillosa nación que concibió Bolívar, siento que se enciende la esperanza de que la paz de Colombia está cada día más cerca. Después de más de 50 años de conflicto, es la hora de la paz, es la hora de Colombia. No más víctimas, merecemos la paz.